Don Cresencio Patkawich, nuestro galardonado. Don Cresencio Patkawich nació el 19 de abril de 1923 en la población antigua de San José I, ejido de Ismaven, que se encuentra en el corazón de la zona maya, en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Es nieto de la cuarta generación de Don Jacinto Patkawich, quien fue uno de los líderes más prominentes al frente de la Guerra de Castas de 1847. A los 10 años de edad, cuando todavía salía de la niñez, se formó en las filas del campamento de los chicleros, empezando desde cargar algunas herramientas, como poner las bases para la extracción del chicle. Posteriormente, a los 12 años, se trepó a su primer árbol de Chico Zapote y de ahí emprendió el trabajo más arduo del chiclero, el de escalar y a la vez ir cortando la corteza para que a través de los canales formados en cruz, resbale la resina del Chico Zapote. Dentro de su biografía se destaca que a los 30 años empezó a realizar su servicio como comúnmente se conoce en el lenguaje de los dignatarios mayas. En lugar de esa actividad, es el Centro Ceremonial Maya de Tixcacal Guardia. Inició con el puesto de cabo, cuya actividad era apoyar en los mandados que se le encomendaban y cuidar del Santo Patrono. Sin embargo, por sus habilidades, no pasó mucho tiempo cuando fue ascendido a Sargento, cuyo cargo duró ocho años. Posteriormente ascendió a Teniente, cuyo cargo tardó 15 años, para que luego lo postularan a Capitán, misma que tardó 10 años en ese puesto. Siendo un líder nato y con características de ser tolerante, pero que es capaz de obedecer desde un principio a sus superiores y por mérito propio, fue que estuvo ascendiendo. Después del penúltimo puesto, en el año 2009, fue ascendido a comandante. Con ello demostró su cabalidad y su don de líder para tomar ciertas decisiones, ya que en ese entonces, era el segundo al mando, solo después del General Maya. Don Cresencio Patcawich, pertenece al grupo étnico Maya Yucateco, y es hablante del Maya Yucateco, pero con una gran identidad cultural, cosmovisión, filosofía maya, al mirar e interpretar el mundo. Siempre habla y actúa con sentido de pertenencia a su grupo Maya, Cruzó, quienes adoran y hacen guardia a la Santa Cruz. Actualmente aplica su guardia en Tixcacal, guardia en forma bimestral, y participa en la supervisión que los miembros de su compañía número nueve, grupo a que cuida la Santa Cruz, reciban las ofrendas y le recen en lengua maya a la Santa Cruz. Y participa en todas las ceremonias que aplica la Iglesia Maya de Tixcacal, guardia, durante la fiesta patronal. Cuando su compañía participa, coordina las actividades de sus miembros, que son entre quince a treinta mayas, Cruzó, al igual, supervisa toda la aplicación de la fiesta patronal con cuatro compañías de más, según sus participaciones en las promesas y corridas. Para los efectos de otorgar a don Crescencio Patkawich la medalla Cecilio Chi, dos mil diecisiete, la Comisión Dictaminadora analizó y valoró, entre otros aspectos, que nuestro hoy galardonado, don Crescencio Patkawich, se ha destacado tanto en el ámbito local, nacional e internacional por su contribución a la preservación de la etnia maya de Quintana Roo. Al haber realizado conferencias para estudiantes de diferentes universidades de otros países, como son Estados Unidos, Alemania y Canadá, entre otras universidades. Por otra parte, a nivel estatal, ha realizado diversas conferencias en los municipios de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Exponiendo la milenaria cultura maya. Asimismo, don Crescencio Patkawich, a pesar de su edad, es colaborador activo del grupo Ixiat, Asociación Civil, que trabaja en la población y ejido de señor. El turismo comunitario, su función es explicar los trabajos del Enequén y ha participado en los encuentros de abuelos y sacerdotes mayas en los años de 1999 al 2002. Don Crescencio, a lo largo de su vida ha demostrado el interés de mejorar las condiciones de vida de su comunidad maya, ya que su facultad para tomar decisiones le permitió empezar a interferir en las decisiones importantes de la comunidad. Lo que no le parecía, siempre lo comentaba. Lo hacía para mejorar en la forma de administrar los pocos recursos económicos que obtenían, así como propuestas de mejora en las actividades cotidianas. Por otra parte, con el interés de preservar la identidad y el patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones. Don Crescencio Pat comenta que hay que cuidar, levantar el escrito y en papel las actividades de los centros ceremoniales y de las creencias mayas para que éstas se sigan realizando. Él, por su parte, cumple amablemente en dar sus vivencias y anécdotas para que sirva para las futuras generaciones, ya que no quiere que se pierdan las tradiciones mayas porque todos los días le debemos dar gracias a Dios por prestarnos esta vida. Asimismo, debemos de cuidar a los animales y a la selva. Para concluir, Don Crescencio Pat siempre ha manifestado que cualquier persona que quiera saber sobre la cultura maya está dispuesto a compartirla porque también fue una herencia de sus padres y quiere transmitirla ya que nuestra identidad radica en nuestros antepasados. Se invita al ciudadano Crescencio Pat Cawich pasar hasta este presidium para recibir la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi de manos del contador público Carlos Manuel Joaquín González Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.